Bueno, simplemente vamos a seguir el mismo proceso, lanzaremos unas preguntas, luego simplemente levantar la mano y ya se acercan el micrófono. Bueno, Carlota, lo primero de todo, ¿qué significa esta Solgen Cup para el gol femenino en general y sobre todo para el gol femenino en España? Pues a ver, yo creo que es algo increíble que se juegue una Solgen Cup aquí en Finca Cortesín en España. Creo que Valicia, Íñigo, Marta Figueras, Tur Europeo, toda la gente que ha hecho esto posible creo que es increíble porque la verdad que hasta que no llegas aquí no te das cuenta del torneo que es, de todo lo que conlleva, de todas las carpas, de todo lo que se pone. Yo creo que es algo increíble, muy bonito y bueno, espero que sea una gran semana para Europa y la verdad que muy contenta de estar aquí. Y con ganas de que llegue el viernes ya. Bueno, la semana comenzó con la Pink Junior Solgen Cup, hemos visto que ha sido una gran victoria para el equipo europeo. Queríamos saber, bueno, si lo habéis comentado y si eso ha sido una motivación extra. Sí, yo sí que la estaba siguiendo porque he visto que había cuatro españolas y la verdad que siempre intento seguirlas, he visto que han ganado de muy fácil, la verdad que me alegra muchísimo. Yo creo que es un comienzo y bueno, siempre está bien que la ganen y que nos pasen esa energía a las mayores. Luego ya por último, bueno, ¿cómo estás tú por dentro? ¿Cómo han sido estas sensaciones en tus últimas dos semanas? ¿Y qué sensaciones tienes cuando podría ser tu única ocasión en la que ganas la Solheim y la ganas en España? Pues bueno, muy contenta. La verdad que es una maravilla poder estar aquí en España. Lo que decía antes, un poco la comida, el hotel, la gente, el escuchar español. Me encanta. La verdad que estoy feliz aquí en casa. Y sería increíble, sería increíble pues ganar esa Solheim en España con mi gente, con mi familia. Sería pues un sueño y bueno, vamos a intentar. Tenemos un gran equipo y ojalá el domingo podamos ganarla y celebrarla. Bueno, ahora abrimos el turno de preguntas, así que levantar la mano y vamos pasando el micro. Hola, Carlota. Bueno, tú has hablado de la evolución de la Solheim y del equipo europeo. Dices que es el año con un equipo más sólido. A mí me encantaría que nos contaras desde esa evolución de Carlota Golfista, desde el 2013, ¿cómo te definirías, cómo has crecido y la diferencia en todos estos años ahora como jugadora? Sí, pues en el 2013, a ver, llevaba un par de años en el turno europeo, entonces yo creo que era rookie, obviamente, y ahí yo creo que al equipo sobre todo tenía esas ganas, esa energía que nunca sacaba, que puedes hacer lo que sea esa semana, pues lo que toque. Como jugadora yo creo que ahora mismo tengo más experiencia, al final cuando pasan los años y como golfista creo que vas aprendiendo el golf, aprendes cada día que juegas, cada semana, creo que nunca es suficiente y creo que puedes mejorar cada día. Entonces creo que la diferencia es que tengo más experiencia, que creo que en el campo puedo ir un poquito más tranquila, controlar mejor mis emociones. Al final son semanas de mucha adrenalina, mucha tensión y bueno, yo creo que el controlar eso creo que te puede ayudar un poquito cuando juegas contra las que es el primer año. Vamos ahora con David y Alejandro que están ahí y ahora vamos con Elena. Hola Carlota. Mira, visto desde fuera, se puede hacer un análisis de que el equipo europeo está en un gran momento, lo que ocurrió en la última Solheim, el equipazo que tenéis y, no sé, a algunos nos parece que el peligro puede ser precisamente ese, la euforia. Me gustaría preguntarte cómo se está trabajando en ese sentido dentro del vestuario. Si tú, por ejemplo, ya ves que los mensajes de la capitana van en ese sentido, decir, oye, oye, que hay que ganar los puntos, que esto no se va a ganar solo y que tenemos enfrente de un equipo muy potente. Sí, o sea, yo creo que al final, que el equipo es bueno, al final es el ranking y lo que hay, yo creo que eso no se puede evitar, es lo que es, pero luego sabemos que obviamente para ganar cada una tiene que hacer lo suyo, su preparación y creo que este año el equipo que tenemos todas estamos muy centradas y sabemos lo que tenemos que hacer para llegar bien a ese viernes. Entonces, o sea, sí que estamos con ganas, pero sabiendo que el equipo americano pues es muy bueno como siempre, tienen jugadoras buenísimas, equipo joven y al final todas nos conocemos, jugamos todas en la LPGA y yo creo que va a ser una Sol Hague muy igualada en cuanto a resultados, a los matches, van a llegar muchos, yo creo que a los últimos hoyos, creo que va a estar todo muy igualado. Elena. Carlota, el equipo europeo tiene muchísima más experiencia en participaciones, en Sol Hague ganadas, en puntos, el equipo americano es más novato en ese sentido. Aquí la experiencia es importante, tú que has estado ya en seis participaciones, al final te puede temblar el pulso, el nervio, aunque seas una jugadora que le pegas muy fuerte y seas muy buena sólidamente. Sí, o sea, yo creo que la experiencia siempre ayuda, pero sí que es cierto que también las americanas tienen, creo que son cinco rookies y dos de ellas han ganado tres grandes, entonces yo creo que si has ganado grandes estás preparada para jugar cualquier semana y yo creo que las rookies de ahora no son como las rookies de hace diez años, creo que están mejor preparadas, los entrenadores saben más de tecnología, ellas también y yo creo que, o sea, por eso de hecho empiezan a jugar y ganan tan pronto, tienes a Lilia Wu que te ha ganado dos grandes, a Lison Corpus te ganó en Pebble Beach, o sea, son jugadoras que es su primera Sol Hague, pero que llevan año muy bueno, muy regulares y yo creo que, lo que te digo, una Sol Hague muy igualada, mucho nivel y ojalá la podamos ganar. Vamos con Christophe, que estaba ahí al fondo. Carlota, una pregunta sobre Céline Boutier, ¿cuál es tu opinión de su temporada este año? Pues Céline, espectacular, lleva un año buenísimo, obviamente con el grande que ha ganado en Evian, en su país, luego el Open de Escocia, yo creo que ganar dos semanas seguidas es muy difícil porque al final cuando ganas una semana te puedes relajar un poquito y ella la verdad que no se relaja, creo que es muy sólida de tía Green, falla muy poco, creo que a este campo le pueden ir muy bien porque es muy buena con el viento y luego pateando es una máquina, entonces creo que es una jugadora muy completa y los resultados pues yo creo que lo dicen un poco, muy consistente. Carlota, es mucho tiempo esperando que llegue este momento, que llegue la Sol Hague en España, me imagino que tú te habrás durante todo este tiempo imaginado cómo va a ser esa Sol Hague en España, cómo va a responder la gente, cómo va a responder el público, me gustaría saber martes y miércoles, que ya has tenido dos rondas de entrenamiento, cómo ha sido esa respuesta del público, si era más o menos lo que te esperabas, si te esperabas más o menos y en comparación con otras Sol Hague, cómo está siendo el ambiente. Sí, o sea, yo creo que muy bien, sí que hemos tenido público todos los días, sí que es cierto que el campo no es el mejor para los espectadores por cómo es el terreno y por las cuestas que tiene y un poco pues por, es que no hay rafa, entonces es complicado que la gente vaya, haya mucha gente en ciertos hoyos, pero yo creo que está siendo todo muy positivo, se ve a gente, el tiempo está acompañando, el campo está espectacular y yo pues espero que esa grada del uno esté llena todos los días y hagan mucho ruido y nos apoyen. Fernando, aquí delante. Hola, Carlota, preguntarte sobre el trabajo de la veteranía, tú eres una de las veteranas en el vestuario, ¿tenéis algún papel especial las más veteranas? Tú eres la segunda, esta es la sexta participación, y sobre el campo, ¿la dureza del campo puede afectar en algo? ¿Habéis hablado de la dureza de Finca Cortesín? ¿La dureza de difícil? Sí, no, de las cuestas, subidas, lo que es en sí, el recorrido tenéis que hacer algunos transfers creo también, ¿no? Entre hoyo y hoyo, ¿qué os parece? Sí, bueno, al final sí que Ana es la que más All Games ha jugado y luego estoy yo, pero lo que te digo, las que no llevan tantas All Games están ahí arriba, tienen muchísima experiencia, o sea, llevan jugando bien varios años y al final estás hablando de jugadoras que están top 15, top 20 del mundo, de Charlie, que Charlie lleva como yo, seis All Games, de Leona, que es una fenómena, de Avercelín, de Avercelín, hay muchas que dices, igual no han jugado muchas All Games, pero es que son muy consistentes y yo creo que saben lo que hacen, al final sí que es cierto que es un campo que es complicado jugar cinco veces por lo duro que es de andarlo, entonces sí que es cierto que la capitana os ha preguntado cuántos matches quieres jugar, cuántos días quieres descansar una tarde o qué es lo que te gustaría y un poquito pues ser muy honestas, yo creo que al final a las rookies intentar que estén cómodas, preguntarles qué necesitan, que estamos ahí para ayudarles, pero lo que te digo, Lindgren, o sea, es una rookie, ya ha ganado en la LPGA, lleva un año espectacular, Maya Stark también más de lo mismo, muy sólida, una jora muy buena, entonces yo creo que son rookies que están muy preparadas y no necesitan mucho de nosotras, pero estamos ahí para lo que necesiten y si podemos ayudar, bien, pero no, yo creo que no, están muy bien preparadas. Justo detrás, Montse. Hola, Carlota, mira, dos preguntas, una, hemos visto en la junior que el tipo de campo montañoso, estrecho, ha jugado en favor de Europa, el campo de finca Cortesín es un poco similar y además el viento puede soplar, ¿eso beneficiaría a Europa? Bueno, yo creo lo que he dicho antes, yo creo que el equipo son los dos muy parecidos, los dos equipos de mucho nivel, de jugadoras muy sólidas, las americanas tienen a muchas que le pegan muy recto, que no fallan mucho, Europa también, yo creo que al final el campo, el que estén igual un poquito los greens más lentos de lo que jugamos en Estados Unidos, creo que eso nos puede beneficiar un poco, pero yo creo que el campo es bueno para los dos equipos. Otra pregunta, ahora que ahí estáis ya todo el equipo juntos, ¿echas de menos a alguna jugadora o crees que está perfecto así, tal cual han elegido? Bueno, sí que me hubiera gustado que hubiera estado alguna española más, la verdad que a Zara sí que la echo de menos y que me da pena que no esté aquí, sobre todo siendo aquí en España, en Andalucía que es su casa, pero al final, bueno, es pues eso, es decisiones de la capitana, es su equipo y bueno, pues hay que respetarlo, y luego con Melri también me llevo muy bien, he jugado varias veces y también estoy muy a gusto y sí que se le echa de menos. Hola Carlota, ponnos los dientes largos aunque no nos cuentes nada, pero las parejas están hechas, o un 90%, ¿sabéis ya cada una con quién vais a jugar más o menos o sin más o menos? ¿Lo sabéis ya? Sí, la capitana la verdad que ha sido muy clara desde el primer día y sí que nos ha dicho un poco la idea que tiene, quién va a jugar con quién, quién va a jugar los forbos, los forzoms, y sí que sabemos mucho. ¿Algún avance que nos puedas hacer? Me han dicho que no, que eso no salga del team room, así que no puedo decir mucho, pero sí que cada una sabe lo que tiene que hacer cada día y con quién va a jugar. Te puedo dar una pista, yo creo que voy a jugar con una sueca, hay unas cuantas, así que... Fácil a mitad del equipo. Carlota, dos preguntas. La primera, ha tenido usted un mensaje de Sergio García, José María Olasábal o John Ram, con la Solem Cup, enhorabuena. Y segunda pregunta, ¿usted da su apoyo a la selección femenina de fútbol y a Jenny Hermoso, en lo que se refiere, por supuesto, a lo que ha sucedido? ¿Cuál era la primera? Sí, ha tenido mensajes de enhorabuena y de saludos de John Ram, Olasábal o Sergio García para la Solem Cup. Sí, con Olasábal sí que coincidí, no hace mucho, en un vuelo, y sí que estuve con él hablando y sé que se alegra muchísimo. Chema, la verdad, que es un gran amigo de San Sebastián. He coincidido mucho con él y la verdad que no hay mejor persona que él y sé que se alegra mucho de estar aquí, Sergio igual. Y con John no tengo tanto contacto, pero obviamente sé que se alegra un montón y seguro que está ahora preparando la Raider para Roma para la semana que viene y les deseo lo mejor. La verdad que nos llevamos muy bien entre los españoles y ahí hay buen rollo y la verdad que siempre nos apoyan mucho. ¿Y la segunda era? En lo que se refiere a la selección española de fútbol, si usted da, por supuesto, su apoyo a los jugadores en lo que ha sucedido entre Jenny Hermoso y Luis Rubiales. Sí, a ver, yo creo que fue una pena lo que pasó al final cuando España gana el campeonato del mundo. Creo que lo que hay que celebrar es ese campeonato del mundo porque al final eso no va a pasar muchas veces. Y bueno, yo creo que el presidente ahí obviamente se equivoca, no tiene que actuar así, sobre todo en un acto así público que está delante de todo el mundo. Y obviamente, claro, que apoyo a las jugadoras y cuanto tanta gente está de acuerdo, pues obviamente han pasado cosas que posiblemente no sepamos. Pero yo creo que lo importante es celebrar ese campeonato del mundo que es lo que todo el mundo tendría que estar muy orgulloso del país que tenemos y de los deportistas tan grandes que hay. Para ir cerrando, Fernando. Ahora, aunque sea un día de entrenamiento, en el 16 la has enchufado con el segundo desde, ¿cuánto? 180, 190 metros, 170. Sí, tenía 164. Aunque sea de entrenamiento, qué sensación, qué alegría te ha podido dar. Sí, íbamos jugando un match y la verdad que, bueno, quería tirar la green, al final eso es un poquito de suerte. Tenía 164, viento en contra, pegado un hierro 4, intentar pegar 180 y, bueno, me ha salido a bandera y ha entrado pues un poquito de suerte. Pero sí, ha sido un gran tiro y a ver si pasa eso de viernes a domingo. ¿Estamos? Gracias. Gracias.